La Fiscalía logró la judicialización de Duberley Chico de Marín, alias Diego Ramírez o Duber, presunto jefe de finanzas de las disidencias del Frente 28, José María Córdoba, de las extintas FARC. El hombre, quien era el encargado de administrar los recursos obtenidos de los hechos delictivos realizados por el grupo al margen de la ley en Arauca, Boyacá y Casanare, fue imputado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir a Gabado, tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y extorsión. Luego de una investigación de dos años, se estableció la participación del procesado en varios hechos delictivos en los que habrían sido víctimas algunos dirigentes locales, agricultores y contratistas. Duberley Chico de Marín, quien no aceptó su responsabilidad en estos hechos, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en Centro Carcelario de Máxima Seguridad en Girón, Santander. Esta sería la quinta captura que se efectúa dentro de esta investigación en contra de integrantes de las disidencias del Frente 28 de las extintas FARC.